El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales presenta Coyuntura Comexi En el episodio de hoy, Ecuador, el contexto de la crisis de seguridad Una conversación con Beatriz García Nais, asociada del Programa sobre América Latina del Wilson Center ¿Qué está pasando en Ecuador en términos de la crisis de seguridad? ¿Y cómo impacta en la delicada situación política de los últimos años? Lo que está pasando en Ecuador realmente es muy interesante Porque es un caldo de cultivo o es una nación relativamente pequeña geográficamente Con una población de menos de 20 millones de habitantes Pero que amplifica muy bien todo lo que puede llegar a tener las implicaciones de lidiar Con un tema de seguridad tan complejo como muchos estados dentro de América Latina lo hacen ¿No? Entonces, solo para darte un poco, para darle a la audiencia un poco de idea Como dije, Ecuador es un país geográficamente pequeño Está entre dos gigantes productores de cocaína Que es Colombia al norte y Perú al sur Acaba de tener una fuerte crisis de gobernabilidad del año pasado Con la metodología o el método usado conocido como muerte cruzada Que hizo uso el expresidente Guillermo Lazo cuando se enfrentó a la posibilidad De que lo quitaran del gobierno en un tema equivalente como un impeachment en Estados Unidos Entonces, visto con esa posibilidad por la tercera vez dentro de su mandato de dos años Lo que hizo es usar esta modalidad que es constitucional llamada la muerte cruzada En donde él se retira del gobierno pero también disuelve a la asamblea que él lo elige o con la que trabaja Y eso da pie a, pues primero, una crisis un poco de gobernabilidad Porque si bien esta es un mecanismo reconocido en la constitución Es la primera vez que se utiliza donde ya hay un caldo Ya hay una situación de suma expectativa en cuanto a la situación de seguridad Dentro del gobierno de Guillermo Lazo hubo 20 estados de excepción En este momento estamos en un estado de excepción en Ecuador Es el primero del nuevo presidente Esto lo podemos tocar más adelante Pero bueno, dentro de su mandato hay 20 estados de excepción Una crisis de gobernabilidad Una crisis de confianza que enfrenta la administración de Lazo Y dentro de toda esta coyuntura política Bueno, hay un incremento que se viene viendo Mayoritariamente desde hace 5 años Podemos decir que sí tiene un historial un poco más hacia atrás Hace 15, 20 años que realmente vemos cómo se empieza a impregnar Empiezan a expandirse grupos criminales dentro del territorio ecuatoriano Pero que al ciudadano común y corriente Teniendo una influencia dentro de la vida de los ciudadanos Podemos decir que en los últimos 5 años empieza realmente a notarse Y en los últimos 2 ha sido una explosión Entonces, dentro de toda esta situación Ecuador cierra el año en 2023 Con más de 8 mil muertes Lo cual lo pone en uno de los países más violentos del mundo De acuerdo con el índice global del crimen organizado Pasa del lugar 31 al 11 No se identifican 47 homicidios por 100 mil habitantes Y bueno, hay varios asesinatos de figuras claves Dentro del escenario político y nacional En un primer momento está el alcalde de la ciudad de Manta Que es una de las que se han visto más afectadas por esta situación de seguridad El alcalde Intriago Después se viene el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio Que fue lo que realmente despertó Tanto a los ecuatorianos Como al escenario internacional En cuanto a la cabre crisis Que se vivía Que se está viviendo en Ecuador Y bueno, por último también tenemos La dolosa muerte del fiscal Que estaba llevando muchas de las investigaciones de corrupción Que se ha estado viendo Y que está liderando el nuevo gobierno del presidente Novoa Entonces con todo esto Tenemos una situación pues altamente dispar Tenemos un tema de que este gobierno tiene el reto De enfrentarse a esta situación Con un gobierno de menos de dos años Daniel Novoa recordemos que fue electo Para terminar el ciclo electoral O el término presidencial de Guillermo Lazo ¿No? Y con una grave crisis de seguridad De impunidad Y también fiscal Porque las finanzas del país No están del todo situadas Para poder hacer un gasto público tan importante Para hacer frente a esta situación de seguridad Dentro del conflicto armado interno Que él declaró hace dos semanas Y también denominando a más de 20 grupos criminales Como organizaciones terroristas Dentro del país Después de los eventos del 9 de enero En donde bandas criminales Entran a un canal de televisión En un programa en vivo Irrumpe ¿No? La transmisión en vivo Causan terror en la población Específicamente en la ciudad de Guayaquil Y se ven también varias explosiones de coche bomba Varios este Bueno se toman rehenes En varias otras ciudades Del territorio ecuatoriano Entonces bajo esta situación Es que Ecuador inicia En 2024 Con grandes retos Y bueno Podemos ir platicando Sobre cada uno de ellos ¿Cuáles son las principales organizaciones Que están alimentando La crisis de violencia en Ecuador? ¿Y cómo ha sido recibida La estrategia del gobierno Tanto por la población Como por las mismas organizaciones delictivas? Hay una cosa Que es importante resaltar Que es la situación geográfica de Ecuador Muchas veces Se habla de una isla de paz ¿No? Y ahora se ha puesto en cuestionamiento ¿Realmente era una isla de paz? ¿Realmente no pasaba nada? Y la respuesta Pues es complicada Porque sí por una parte Y no por la otra Si nos íbamos a las fronteras ¿No? Del norte con Colombia Y del sur con Perú Claramente Desde hace 20 años 15 años Hay un incremento de violencia Eso es claro Con la resolución del conflicto De las FARC en Colombia En 2016, 2017 Obviamente hay un cambio Con todo el tema político De la crisis política en Perú También hay otro cambio Dentro de la frontera sur de Ecuador Pero Al ciudadano ecuatoriano Al ciudadano de pie No es hasta Hace alrededor de 5 o 6 años Que realmente empieza a ver Cómo hay un efecto ¿No? Y una disminución de calidad De seguridad ciudadana En su día a día Entonces Esa es por una parte Ahora ¿Cómo empiezan a surgir Los criminales? ¿No? Obviamente Tenemos Yo puedo identificar A lo mejor Tres aspectos importantes Que podemos hablar El primero es Como vimos La geografía ¿No? El segundo Es el tema Económico Ecuatoriano En el sentido De que Hay en 2016 Un importante Terremoto ¿No? Que dilapida Mucho de la costa ecuatoriana Y muchas de las bandas criminales Que estaban enfocadas Solamente en ciertos Como se dice En cantones Aquí en Ecuador Empiezan a expandirse Otras ciudades Tales como Guayaquil O Quito Y desde ahí Empiezan a tener Nuevos reclusos Y también empiezan A expandir operaciones ¿No? Si tu lugar de operación Se ve destruido En este caso Por un terremoto Pues las bandas Empezaron a buscar También se capturan A líderes De Aquí en Ecuador Hay dos Grupos criminales Predominantes Uno es los choneros Y los otros Son los lobos Y bueno Estos Después de que Su líder Es aprendido Empiezan Las pugnas Internas En cuanto a Control de rutas Y también De liderazgo Entonces Esa es otra razón Por la que Se empiezan A fragmentar De estos dos grupos Y ahora tenemos Más de 20 Organizaciones delictivas O criminales Operando desde Ecuador También un tema Importante Es el apoyo Que se está viendo De carteles Tanto colombianos Como carteles mexicanos En cuanto a la operación Y la necesidad De nuevas rutas De comercio Por el incremento De consumo En países De Asia Y de Europa ¿No? Ecuador tiene Una costa ecuatoriana En el Pacífico Sur Tiene dos puertos Muy importantes Tres Lo podemos incluir Esmeraldas Que son Guayaquil Manta Y como dije Hace un momento Esmeraldas Donde realmente Por la producción De banano Que hay aquí En Ecuador Que por estar En el Ecuador ¿No? Valga la redundancia El clima No se altera Entonces Siempre está En temporada Y esos contenedores Siempre pueden salir Con destino A estos nuevos mercados Y bueno También hay que decirlo La falta de control En aduanas Y la falta de control En puertos Pues facilitó Que estas bandas Operacionales Expandieran Pues sus operaciones Y obviamente Con esto Quieren un poco Más de control También no podemos olvidar La pandemia De COVID-19 La pandemia En este En Ecuador Fue brutal Específicamente En la costa Una vez que ya Se hizo el despliegue De vacunas La situación Obviamente mejoró De forma significativa Pero en una primera instancia La pandemia Realmente dilapidó La economía Local ¿No? Entonces hubo Un incremento De pobreza Hubo un incremento De desocupación Y hubo un incremento De malnutrición infantil Que también juega Mucho en este aspecto Porque Las bandas criminales Generaron Un vas O sea Dentro de un vacío De empleo Generaron ahí Una oportunidad ¿No? Entonces Eso también es importante Referirnos En cuanto al crecimiento ¿No? Paulatino En ciertas maneras De este incremento Añadimos a esto Que Pues hay una fuerte Corrupción Dentro de las instituciones Del estado Y también Una debilidad estatal Por lo que te comentaba Antes De la crisis De gobernabilidad Que se dio Dentro De De la administración Del presidente Guillermo Lazo Y una debilidad Institucional En cuanto Al seguimiento De los procesos Judiciales ¿Cuál ha sido La recepción De los ecuatorianos Sobre las Medidas Que está tomando Este gobierno? Y en un Primera instancia El presidente Daniel Novoa Que fue elegido El año pasado Y tomó posesión El año pasado A finales del año pasado Su primera instancia Fue poner un Toque de queda Un estado De excepción A lo cual Los ciudadanos Dijeron Bueno Vamos por el Veintitantos No resolvió Nada En los otros Veinte ¿Por qué Estamos Haciendo ¿No? Pero Tuvo la Buena O mala Suerte De que Se fuga El líder De la banda Criminal Más grande Aquí en Ecuador Los Choneros Es conocido Alias Fito Y eso Desencadena Toda esta Ola De violencia Donde Entran A La Televisión ¿No? A la Transmisión En vivo Y entonces Eso le da La pauta Al presidente Novoa Para poder Tomar Acciones Mucho Más Fuertes Y ahora El país Se encuentra En un Estado De Conflicto Armado Interno Y ha Denominado A estas Bandas Criminales Como Terroristas ¿Qué Significa Esto? Que puede Hacer Y desplegar El uso De fuerzas Militares En el País Entonces Es ahí Cuando la Población Cuando ve Que El presidente Novoa Se para Enfrente Y les declara Una guerra Frontal Y abierta Que Lo apoyan O sea Yo Por lo que He visto Por lo que Leo Por lo que Platico Con la Gente Realmente Están A favor Y están Dispuestos A tener Toques De queda A que Sus hijos No vayan A la Escuela A tener Mucha Más Seguridad A un Incremento Incluso Del IVA Del 12 Al 15 Por ciento Para hacer Frente a esta Lucha Porque dicen Que Si no El país No le pone No le pone Un alto A estas Bandas Criminales Ecuador Se podría Bien Convertir En un Narco Estado ¿Qué Permite A Ecuador Etiquetar A estas Organizaciones Delictivas Como Terroristas En Contraste Con Otros Países De la Región Que Por décadas Han Rechazado Esta Categoría Podemos Apuntar A varias Razones La primera Es que El presidente Daniel Novoa Es un Outsider Político Realmente Es Es un Personaje Joven Tiene Apenas 36 Años Su Única Experiencia Gubernamental Dentro Del gobierno Fue ser Diputado Asambleísta Durante El gobierno Del presidente Guillermo Lazo Y esos Fueron Un poco Menos De tres Años Y ganó Precisamente Por no Pertenecer A ninguna De las Facciones O partidos Políticos Convencionales Que se venían Dando y viviendo En Ecuador En las últimas Décadas Entonces Es un Completo Outsider Con poca Experiencia Gubernamental Si lo podemos Decir Y con una Promesa De que Él no Iba A ser Antagonista No iba A criticar A uno O al Otro Nos iba A poner De un Lado Del otro Sino Que su Mayor Objetivo Era uno Enfrentar A estas Bandas Criminales Y a la Par Tener Una Política Social Importante Una De las Razones Y hay Que decirlo Por la Que su Campaña Política Tuvo Tanto Éxito Fue 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 Más Joven Que Él La Señora Balbonesi Tiene 25 Años Apenas Pero Era Influencer ¿No? Entonces Esos Seguidores Esa Capitalización de los recursos de las redes sociales y cómo enviar un mensaje claro a un país predominantemente joven realmente ayudó a posicionarlo con una popularidad muy alta dentro de los estados dentro de las provincias aquí de Ecuador entonces al dar eso y al no tener realmente un bagaje político tan pesado como otros políticos en ese aspecto es capaz de brindar una perspectiva pues un poco nueva y decir a ver no hay nada que perder no tenemos nada que perder no tenemos ningún tipo de acuerdo tampoco con otros países que ahora voy a eso entonces hagámosle frente realmente porque si no hago esto no va a haber ningún tipo de resultados y eventualmente Daniel Novoa se quiere reelegir entonces bueno esa es una razón que podemos indicar otra razón es que en este momento Ecuador no tiene ningún tipo de programa de asistencia tan amplio y de largo alcance como México o Colombia lo tiene con Estados Unidos y eso creo que también es una cosa que tiene una incidencia importante en cuanto a poder tener un poco más de margen de maniobra y también en un país donde geográficamente tiene y geopolíticamente tiene un peso diferente a México y Colombia entonces sí creo que el hecho de poder tomar este tipo de decisiones también sin un bagaje tan pesado e importante como países como Colombia y México lo tienen también ayudó a la situación y bueno muchos dicen que no había de otra realmente que no había otra manera de que Daniel Novoa pudiese realmente expresar a la ciudadanía su ímpetu la necesidad o ese deseo por su parte de hacer frente que hacer este tipo de declaraciones y poner al país en una guerra abierta con grupos terroristas también ayudó y por último para englobar la idea que los sucesos del 9 de enero causaron terror ¿no? realmente causaron terror en un país relativamente pequeño entonces bueno todas esas cuestiones creo que coadyuvaron o fueron razones para que se pudiera tomar esa decisión causaron terror Gracias por ver el video.